Tiene enormes dificultades cuando el equipo ataca, marca mal, cuando está plantado en ataque, marca mal. Queda demasiado expuesto, queda uno contra uno, y aquí Masero sale a romper en un terreno resbaladizo, sabiendo que tiene amarilla, aunque creo que lo supo después de cometer la falta, porque en el momento lo que querés es impedir que el rival tome el balón, y lo termina golpeando. Es tarjeta amarilla, más amarilla es roja, y Saloneso se queda con un futbolista menos. Y en la selección de Salta se produce la primera modificación del partido a la cancha, el número 13, el único jugador del club atlético Mitre a la cancha, Gustavo Barrio Nuevo, se retira el número 18, el exhombre de San Lorenzo, Cristian Zurita, aplaudido por la platea. Vaya amistoso para San Lorenzo, enojado, se va al número 2, Masero con el árbitro, Pizzi, se ha enojado con el número 2, ni lo miró, ni lo registró. Balón quieto, San Lorenzo con 10 para afrontar 40 minutos. Balón quieto, veremos cómo se realma en el fondo el ciclón, córner, hace agua como la noche de San Lorenzo. Atrás. El primer movimiento que va a generar Martín será que Catalán quede un poco más contenido, salvo que Pizzi tenga alguna solución desde el banco. Mirá Cristian. Sí, por lo pronto tiene Alemandia, el ex instituto. Se iba Zurita, saludando, para pegarle Matías Ceballos en el gimnasio y tiro. Ceballos, 7, centro, el segundo palo. Quedó en puerta de área, la pueden levantar para Ceballos que quedó por la derecha otra vez. Veremos si le apuntan a él, le apuntaron a él, ¿lo encontrarán? Ceballos. Lo voy a aclaro el 6, el quemarró el penal. Ceballos la metió contra el área. Juega bien Ceballos. Sí, me gusta, me gusta. ¿De dónde es el jugador que acaba de reemplazar a Zurita, Leandro? Barrio Nuevo del club atlético Mitre. Es el único que compone este plantel de la selección de Salta. Se paró en la mitad de la cancha, gobernador. Ahí lo tenés, mirá. Se paró en la mitad de la cancha, sí señor. Con falta. Lo primero que hizo Barrio Nuevo, tal un rival, al 10, Piatti. Le da, al menos el Tano Rillo, la posibilidad de un recambio en el medio. Más para preservar a Zurita que para que el partido lo necesite, ¿no? Sí, recordemos que se viene inminentemente la competencia de los equipos salteños, ¿no? Debe haber alguna sugerencia también de los colegas del Tano de arriesgar poco a los jugadores. Aunque cuando la pelota está en juego, pensás en lo que pasa ahora, ¿no? Después tenés tiempo de pensar en el futuro. Impiadosa la noche. El que se hizo el día que venden los pilotos acá. Contra para la selección salteña. Ustedes saben que si gana la selección salteña tiene un incentivo económico, así que... ¿Ah, sí? ¿De parte de quién? ¿Del gobernador? Sí, del gobernador, del gobierno de la ciudad de Salme, de la provincia de Salme. La trajo a la cancha, por la duda, por si ganan. Tanto no sé. Bueno, hoy en San Lorenzo, frente a Sarmiento de Junín, Ibañez al arco. Va a ser Ibañez el arquero suplente. Mesa, Alvarado, Palomino y Kahneman en la defensa. En la mitad del terreno, Mercier, Bertoche, el uruguayo Mirabaja y Correa. Navarro, un poquitito más adelantado. Y arriba solo el ex-italiano, Verón. Este equipo empató con Sarmiento 0 a 0. Fuera de juego. Quedó el jugador del combinado salteño. San Lorenzo queda con Catalán, Gentiletti y Boboril. La salida de Masuero le va a impedir a San Lorenzo mandar a los laterales más al ataque. Nos va a tener que dejar un poco más contenido. Y dependerá muchísimo de la derecha, del trabajo de Bufarini y sobre el costado izquierdo del trabajo de Jara. Nueve minutos para pegarle a la pelota quieta. Migliore. Fuerte y arriba, Migliore. Pica. La va a sacar el Bocha Rodríguez. La miseta número 15. El peli largo, el Bocha. Toca y pasa. Mirá qué error la dejaron para Estracualurzi. La presión parte al lateral. Será para la selección salteña. Tenemos 9.30. Pegadito a nosotros el juego de las estrellas. El básquetbol. Desde Mar del Plata. Machín y Carlin. Material largo. Será de suma importancia para Pecci cómo está Fabián Bordagaray. Tiene una contractura, no ha jugado todavía, no ha viajado con este plantel. Sí entrenan en los carrales. Un futbolista por el cual me parece va a apostar, no sé si de titular, pero va a ser un relevo importante Bordagaray. 10 minutos. Esperamos por las emociones, por los goles. Veremos si los hay. Y si a Migliore evitó en penal que Ceballos abra el marcador. Al bolsito, por ejemplo, ¿puede cargar el penal que atajó Migliore o no va eso? Se carga, pero... A medias, vio. Me queda fofo todavía. Así vence. 10'30. La baja a Gudiak. En la presión, en la salida. Estaba Gentiletti. Ya no está Mazzuero en cancha. Mirá dónde queda trabajando Bufarini. De cuatro. En el puesto que no le gusta. Pero las circunstancias del juego generan esto. Se cierra Catalán y queda Bufarini en el lateral derecho cuando el equipo no tiene la pelota y es atacado. Llueve más fuerte que nunca ahora. Anoten, ¿eh? Se vienen varios cambios en la selección de Salta. Bueno. De Altano de A1, de A1 o de A2. De A3 me parece. Que no complique, dígale. Igual uno es el arquero, ¿eh? Se va a venir Pedroso para la cancha. Bueno. Buen partido de Maino. Con lo que atajó Maino lo va a poner a Pedroso. Sí, para que jueguen todos. Sí, claro, pero... Beneficencia en otro lado, ¿eh? Me parece que cuatro juntos se van a ver. Bueno. Boboril. Boboril. Pasa Boboril. La perdió Estracualurzi. La recupera. Al piso. Trabandi saliendo. El jugador Campos. Perdemos que ya está en cancha. Barrio Nuevo. Por Zurita. Por Cristian Zurita. Ceballos. De los buenos volantes del argentino. El número 6 que juega en gimnasia y tiro. Gimnasia y tiro que manda a la zona norte. El enojo que tiene Masuero sentado en el banco de los relevos, el expulsado. No, pero los mete a todos juntos, el Tano. Sí, señor. Por eso te decía. Que se deje de embromar. Cuatro juntos. Yo creo que Masuero cuando vea la repetición del partido va a reconocer que está bien expulsado. Masuero, más allá de cómo está la cancha, Masuero va mal, va fuerte a cortar y comete infracción. Es una infracción de amarilla que como tenía una amarilla antes por la mano en el penal, termina generando la expulsión. Yo creo que la bronca parte porque sabe que Masuero se juega un puesto. Entonces, va a buscar la pelota a Gutiak. Salida para el ciclón. Uno de los que va a entrar es Germán Noce, ¿no? Sí, señor, el primero. ¿Con la nueve? Con la nueve. Nunca, ¿no? En su vida. ¿Con la nueve? A la cancha, el Piojo, el número nueve, Germán Noce, se retira el número once, Sergio Plaza. Según tercera modificación, el número ocho, Diego Magno. Sí. Va a ingresar en lugar del número trece, Hugo Prieto. Bueno, Magno por Prieto, bien. Sí, sigan. El diez, Enzo Noir, en reemplazo del número dos, Iván Agudiak. Bueno, cambio las puntas. Sí, señor. Y el número catorce, Juan Quiroga, que es el único que juega en River de embarcación, va a reemplazar al número cinco, Mario Campos. Perfecto. Bueno, cambia un mediocampista derecho, saca los dos puntas y cambia también en el fondo. Lo sacó a plaza para poner a Noce y cambia al arquero ahora. Y el arquero, ¿no? A la cancha el número doce, Ángel Pedroso, se retira muy aplaudido, mirá la ovación. Para el número uno, Mariano Maino. Recordame quién entró por el cinco, por favor. En lugar del número cinco, ingresó el número catorce, Juan Quiroga. Mario Campos es el cinco. Gracias. Arréglate el arrelator. Burgos, vinieron todos. Quiero decir que Noce es uno de los mejores tipos que conocí en este ambiente del fútbol, ¿eh? Coincido. De los más sanos y de los tipos más generosos. Y un tipo muy valioso para seguir vinculado con el fútbol. Me contaron que podría seguir su carrera como ayudante de campo de un técnico que lo marcó mucho en su carrera, ¿no? Sí, de Roldán, Carlos Roldán. Tiene esa oferta, y también hay alguna oferta para que siga jugando un año más. Hay que ver si tiene ganas. No sé si está muy convencido, ¿eh? Y así que la pierde. Catorce minutos. Recuperación de pelota para el equipo Saltenio. Está pidiendo el pelado por el área. Veremos si viene para Noir. Está bajando Quiroga. Podría Noir. Ahí va la selección de Salta en la búsqueda del primero. La cambiaron al sector izquierdo. Linda acción. Atentos con esta. Se pasa a Río Nuevo. Puso gomas. Que no son para lluvia. Saque de arco para San Lorenzo de Almagro. En quince clavaditos. Bueno, se viene un defensor en San Lorenzo. El ex instituto de Córdoba, Alejandro Alemandi, el trece. Otro que va a ingresar será Salvador Reynoso, casaca catorce. Bueno, Reynoso es mediocampista central con pasado en el fútbol chileno. Y Alemandi es defensor como Marc Hernán. Así que veremos cuáles serán los cambios. Saldrá Kalinsky, por ejemplo. Que jugó los noventa minutos el otro día en San Luis. Lateral derecho para San Lorenzo. A buscar la pelota a Estracua. Se queda muy larga la bola. En salida se complicó. En el fondo Burgos. Permitió este lateral para el ciclón. San Lorenzo en la búsqueda del primero. Buffarini este centro. Rebote, alarga, alarga, alarga. Quiere Piatti, quiere Piatti, quiere Piatti. Es córner. Tiro de esquina del ciclón. Juegan corto. Veremos dónde anda Kalinsky. Arriba y el rechazo. Mirá qué linda contra empieza a armarse para el equipo local. Ceballos que la quiere traer. Pasó, pasó, pasó. Milor es lejos, Milor es lejos, Milor es lejos. Parece, 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 parece. Ese gol, gol. Gol.